De un infarto fulminante murió este miércoles el dirigente político Gabriel Galvis Molina de filiación conservadora. Galvis Molina fue en varias oportunidades concejal de Barranca Bermeja, diputado de Santander y senador de la República de Colombia. En la reciente campaña electoral acompañó la candidatura del electo alcalde Alfonso Eljas Manrique, pero su candidato al consejo, José Taborda, no alcanzó escaño. Aún no se conoce el lugar de velación de sus restos mortales. Enlace Televisión hace llegar su mensaje solidario a los familiares del fallecido dirigente político.